Mira pastorcito, jefe ya está cansado que usted le quiera robar su dinero, ¿usted quién se cree? Dios me habla de tu vida en este preciso momento. Dios me acaba de decir que tienes un hijo postrado en la cama de 6 años y que has hecho hasta lo imposible. Te has metido en tantos caminos para poder levantar a tu hijo de ahí. Has visitado médicos, has comprado medicinas, e incluso has llegado tan lejos que visitaste a un brujo para que lo pudiese levantar. Pero nada de eso te ha funcionado. ¡Cállate! ¿Quién te ayudó eso? Mire pastorcito, jefe ya está cansado que usted le quiera robar su dinero, ¿usted quién se cree? Ya le he dicho una en mil veces que de este lugar no va a salir un solo centavo. O sea que usted se rehúsa. ¡Claro que sí! Claro, porque es que yo no tengo que darle dinero a usted ni a nadie, ni a nadie que lo envíe a su tal jefe. Además yo estoy trabajando aquí honradamente como lo manda el señor y si tengo que darle dinero a alguien solamente voy a hacer a Jesucristo mi único salvador. Pues ¿sabe lo que le voy a decir? Su Dios, ese que usted me está hablando, no lo va a salvar cuando el jefe le quiera quitar la vida. Pues eso lo veremos. Porque ya le dije, yo no le temo a nadie, solamente le temo a Dios que me cuida, al Dios de los ejércitos. Y ustedes pueden venir miles, pero yo no tengo miedo. Mira pastorcito lo que le voy a decir, ¿oyó? Usted se está metiendo en contravía, ¿oyó? La Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente y usted se va a devolver por donde vino en el nombre de Jesús. Si quiere. Este dinero me lo voy a llevar y esto va a cubrir solamente una parte de la puerta que usted le dio al patrón, ¿oyó? No me interesa. ¡No me interesa! ¿Qué verás pastorcito? ¡No me interesa! No voy a tener miedo. ¡No voy a tener miedo! Esto no le va a gustar en nada al patrón. Ese pastorcito. Deja esa al salir con la suda. Nada más que no lo pelo, porque no me han dado la orto. Dios te doy gracias, señor, porque a pesar de todas las cosas que puedan venir a mi vida, tú siempre has estado ahí protegiéndome, señor. Es por la experiencia de las cosas oscuras de las que me han sacado que no debo temer. Pastor, ¿cuál es un consejo? Sí, mijo, cuéntame, dígame. Estuve observando todo lo que está pasando y paguele a esa gente, no se metan en problemas. Esa gente es muy peligrosa, en serio. Me preocupa lo que está pasando. No, mijo, no se preocupe por eso, ¿sí? No se preocupe, que ellos creen que tienen el control, pero no es así. Quieren estar amedrantando a la gente y a los otros negocios de por aquí, pero el único poder que realmente existe es el de Jesucristo. Y mi dinero yo no se lo voy a dar a nadie, solamente a Jesucristo. Así que, mijo, no te preocupes por eso, ¿sí? Dios te bendiga. Amén. Tu amén. Ora, ora mucho. Amén. Gracias, señor. Gracias, señor, porque tú estás conmigo en todo momento. Y tu palabra dice que no es de temer, señor. Y aquí estoy, y aquí estoy, Padre Amado. Patrón, el pastor, el de los libros, dice que él no le va a dar dinero a nadie, que solamente se lo da a su Dios. ¿Cómo es posible que ese idiota vaya a querer hacer lo que se le da a la gana? ¿Acaso no se da cuenta que el único Dios de este pueblo soy yo? El tintero ya pagó su vacuna. El carnicero ya pagó su vacuna. Incluso el tintero pagó su vacuna. ¿Cómo es posible que este estúpido quiera hacer lo que se le dé a la gana y no pagar la vacuna? Sin embargo, yo le quité este dinero, patrón. No nos sirve para nada. ¿Sabes? Vamos a tener que tomar medidas extremas con este hombre. Dígame, ¿qué hay que hacer? Lo dejo como un chivo o lo dejo como un colador. Como un colador me suena a la idea. Pero, ¿sabes? Mejor dile esto. Dile que le vamos a dar una nueva oportunidad y que si él lo hace, no le pasará nada a su vida. Ahora ve, idiota. Mire, pastorcito. El patrón le da una oportunidad y me dice que le va a perdonar si le entrega ya mismo la cuota. Que le entregue su vacuna y listo. Mire, señor. ¿Cuántas veces les voy a decir que a mí nadie me da oportunidades? El único que me da oportunidades a mí es Cristo Jesús. El único y dueño de mi vida, el Salvador. Por él estoy vivo. ¿Usted quién se cree? O sea, me da sin ninguna opción. Siendo así, pues. Ningún arma forjada en contra de mí podrá prosperar. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Dios me habla de tu vida en este preciso momento. Dios me acaba de decir que tienes un hijo postrado en la cama de seis años y que has hecho hasta lo imposible. Te has metido hasta estos caminos para poder levantar a tu hijo de ahí. Has visitado médicos. Has comprado medicinas. E incluso has llegado tan lejos que visitaste a un brujo para que lo pudiese levantar. Pero nada de eso te ha funcionado. ¡Cállate! ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo Cristo Jesús. Ese mismo que me estuvo protegiendo desde todos ustedes en este preciso momento también me protege. Ese mismo que tiene tu mano rígida para que no acciones esa arma en el nombre de Jesús. Ese mismo que habla con autoridad ahora para que tú veas donde tu hijo. Y veas que ya el milagro está hecho. Anda. Vete con tu hijo. Ve a casa. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú cada día nos sorprendes más. Gracias, Padre, porque tu palabra se cumple. Tu palabra se cumple, Señor. Y todo aquel que permanece fiel, Señor, tú eres fiel para con él, Dios. Dios, gracias. Gracias. Gracias por lo que acabas de hacer, mi Dios. ¡Hijo! Estás bien, hijo. Papá, 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 no se llegó a mi habitación y me sanó. Gracias, Señor. Porque te hiciste un milagro. Ahora sí creo que tú haces un milagro, Señor. Y desde hoy voy a cambiar. Patrón. Patrón. Y dime, el pastorcito pagó lo que debía. La verdad es que no le pude hacer nada. Yo quiero dejar esto. Ese hombre me dijo cosas que nadie sabía. Además, hizo un milagro en mi vida. Sano a mi hijo. ¿Tú que eres idiota o qué? ¿Te dejaste lavar el cerebro de ese pastorcito? Fue verdad todo lo que él me dijo. Cuando llegué a mi casa, mi hijo estaba sano. Así que, ya no quiero seguir en esta vida. Yo voy a servirle al Dios que él predica. Que ese se hace milagro. ¿Sabes qué? Mejor lárgate de aquí. Porque así, idiota, no me sirves. ¡Lárgate! Solamente le voy a decir una cosa, patrón. No se meta con esa gente. Que su Dios es muy bueno. Y él pelea por ellos. ¿Acaso no te das cuenta que el único que tiene poder aquí soy yo? ¡Idiota! Aunque vengan mil gigantes en contra de ti, si tu fe se mantiene firme, puede venir cualquier cosa que el amor de Dios siempre te cubrirá y jamás permitirá que algo malo te suceda. Porque la Biblia nos enseña que él estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y él no miente. Si tu corazón ha sido tocado por medio de este video, repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, te pido perdón por mis errores y enséñame cada día a ser mejor persona para ti. No permitas que mi alma se pierda, sino que hazme fuerte en ti. Ayúdame a servirte, a entregarte mi corazón. Porque a partir de hoy renuncio a todos mis pecados. Y te pido que entres en mi vida y hagas una persona en mí diferente, agradable a ti. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Y tú crees que Dios puede librarte de la muerte si creemos en Él? Déjanoslo saber en los comentarios y no olvides compartir. Dios te bendiga. Acaba con Él. Ven. ¿Qué es, Señor? Dios mío, ¿qué es esta visión, Padre? Señor, en el nombre de Jesús, Padre, presento la vida de este joven delante de ti, mi Rey. Señor, que todo espíritu de muerte, Señor, que toda maldad del enemigo en contra de la vida de Luis, Señor, es declarado sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo. Pido que ángeles lo guarden. Ángeles, lo libren donde quiera que estés, Señor. Rodéalos de ángeles, Señor. Guarda, Señor, esa vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor, yo tengo que ir donde Luis. Dios mío, Padre, a decirle, Señor, a percibirlo de lo que tú hoy me has mostrado, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, trata con Él que cuando yo llegue con ese mensaje Él lo pueda recibir en tu nombre, Dios, y dame sabiduría y entendimiento para ser conforme a tu voluntad. Buenas tardes, joven. Buenas tardes, Señor. ¿Será que usted me pasó un favor de decirle dónde puedo encontrar a Luis? Luis, ¿usted va a buscar a Luis? Tengo un mensaje de parte de Dios para él, por favor. Señor, usted sabe que si usted se acerca ahora mismo donde está, a Él le puede pasar algo muy peligroso. Dios está conmigo. No temeré. Está bien, si usted lo decide. Por allá. Pondo, doble a la izquierda. Ok. Gracias. Cuidado, Dios. Esto me va a ver muy peligroso. Doña, ¿para dónde cree que va? Lárguese de aquí o la puede pagar muy caro. Bueno, por ahora solamente necesito 16. Ni una más, ni una menos. Es lo que puedo pagar por ahora. Señora Carmen. Por favor, déjame pasar que voy a hablar con Luis, por favor. Nada de eso. Lárguese de aquí. Traigo un mensaje urgente de parte de Dios para él. Nada de mensaje, nada de esos huequitos. Largo. Esa señora, ¿qué se supone que está haciendo aquí? Debe ser porque me conocen y por el aprecio que le tengo. No me voy de aquí hasta que no hable con Luis. Por favor, es de vida o muerte. Déjame pasar. Ya le dije que se vaya. Ey, ¿qué haces? Déjala pasar. Puede pasar. Pero cuidado con algo indebido, ¿yo? Señora Carmen. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Y usted, me alegra verla. Pero, ¿qué hace por acá? Luis, te traigo un mensaje de parte de Dios. Dios. Vea, señora Carmen, por favor, no me haga perder el tiempo con esas cosas de Dios. Usted bien me conoce y sabe que yo no creo en eso. Además, yo valoro mucho que usted tenga muchos años en el Evangelio. Sí, pero usted sabe que yo no creo en esas cosas. Además, mire cómo está toda miserable. Por favor, Luis, yo necesito que me creas. Vi en una visión donde unos hombres venían en una moto. Luis, y te quitaban la vida. Tu vida, Luis, corre peligro. Está en peligro de muerte. Y es necesario que tú me creas, por favor. Por favor, doña, usted solo habla tonterías. A mi patrón no va a pasarle absolutamente nada. Además, yo nunca lo dejo solo. Luis, bueno. Al menos, no me crees, pero recibe este obsequio. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Y no solamente te pido que la recibas, sino que la leas y pongas en práctica lo que ella dice. En ella dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte, Luis. ¿De qué me puede servir un libro? Son letras, ¿sí? Además, yo nunca he visto que lo que hacen los evangélicos se cumplan estas cosas. Pero por el aprecio que le tengo, mi señora, se la voy a recibir, ¿sí? Pero vea, es conveniente que usted no esté en este lugar. Por favor, váyase, ¿sí? Acompáñala. Gracias, yo me voy sola. El ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende. Dios te guarde, Luis. Listo, este es el lugar. Tenemos que estar aquí hasta las ocho. Patrón, necesito hacer una llamada de emergencia. Será rápido. Dale, pero más te vale que no te demores. Contesta, contesta, contesta. ¿Aló? Sí, sí, tenemos que actuar rápido si queremos acabar con la vida de Luis. Sí, si una doña vino a advertirle que su vida corría peligro, pero menos mal que él no creyó nada. Sí, está bien, jefe, está bien. Sí, me voy para allá de una porque puede pensar que algo anda mal. Listo. Lo que pasa es que estaba leyendo y hay algo aquí que me llamó a mí de la punción. Escucha, dice. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Imagínate. Patrón, ya tengo que irme. En unos cuantos minutos vendré el reemplazo. Pero ¿cómo así? ¿Acaso no puedes esperar a que venga el relevo? Tienes que irte o acaso no estás orgulloso de tu trabajo. Patrón, no es nada de eso. Solo que ya me informaron y están a unas pocas cuadras de aquí. Bueno, pues siendo así puedes irte, pero ya sabes, ¿no? La próxima vez que me desobedezcan vas a sufrir las consecuencias. Listo, patrón. Dale, lárgate. Bendeciré a Jehová. Yo recuerdo claramente las veces que mi abuelita me leía estos versículos. ¿Cómo olvidarlos? Se me quedaron aquí en mi mente siempre y hoy los vuelvo a leer. Recuerdo que ella decía que quería que yo fuera un hombre de bien, pero... Terminé siendo lo peor de... Luis, ¿cómo te paro, señor? ¿Será Luis? ¡Dios mío! Luis, Luis, escucho unos disparos. ¿Qué te pasó, mijo? ¿Qué te hicieron? Señora, me acaban de... Me acaban de disparar dos tipos en una moto, pero no me dieron. Esa es la iglesia, eso fue tan cerca, pero no me dieron, señora. ¡Dios es bueno! Yo sigo haciendo maravillas. Gracias, señor. Gracias por escuchar mi oración, señor, por Luis. Gracias por tu fidelidad. Gracias, señor. Así es, señora. Yo estoy muy agradecido con su Dios y con usted por insistirme tanto todas las veces que me habló de Dios, pero yo no le creí. Yo se puedo, hijo. Yo se puedo. Gracias, señor. Gracias por haberme librado una vez más, señor. Te prometo que esta vez iba a ser distinto, padre amado. Gracias por haberme dado una nueva oportunidad de vida, mi señor. Y por haberme puesto esta señora para que me protegiera. Gracias, señor. Te entrego mi vida en este momento, padre amado. Gracias, Jesús. Gracias, señor. Gracias. No hay más sino que darte gracias. Gracias, señor. Si has hecho esta oración conmigo, a partir de hoy, el señor va a empezar a hacer un cambio diferente en tu vida. Que Dios bendiga tu vida grandemente y no olvides que Cristo te ama. Bendiciones. Bendiciones. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Esto no lo puedo hacer yo ¿Qué está pasando? Doctora, menos mal que bien Parece ser que hay una confusión Me estoy volviendo loco ¿Usted también logra ver que este cuerpo es igual al mío? Doctora Por favor, necesito que me diga Oye ¿Qué crees que está haciendo, doctora? ¡Escúcheme! ¿Por qué me está ignorando? Doctora ¡Doctora! ¡Doctora! No puede ser Esto no me puede estar pasando Yo no puedo estar muerto No, no Voy a cerrar los ojos Cuéntanos ahora, güey Todo va a estar bien, güey Todo va a estar bien He venido por ti Y tú irás conmigo No me hagas el daño, por favor No Cariño Te espero temprano en casa, ¿sí? Para que los dos esténamos juntos ¿Te parece? No Obvio que no Ya te he dicho que en mi trabajo me están exigiendo mucho, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor hablamos luego Ay, señoría Yo no aguanto más Hoy es nuestro aniversario Y ni siquiera lo saben Esta situación es demasiado para mí Viene a la hora que Arturo Nada que llegar Arturo ¿Tú por qué llegas así? ¿Y en este estado? ¿Qué te pasa? Ay, tan boba, ¿no? Ya vas a empezar otra vez con tus sermones Déjame la vida en paz Y una vez por todas ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa? Y en el día de nuestro aniversario ¿Qué te pasa? Katia Que sea la última vez que tú me golpeas a mí en la cara ¿Entiendes? Déjame ser feliz Y más bien me acos... ¡Ves a acostarte! O me acuesto yo, no sé A ver, termino esto Con este símbolo aquí Menos esta cantidad Lo que quiere decir que 6, sí, 6 Lo que quiere decir que Esta parte Es para mí Y apuesto que esos imbéciles En mi cuenta se van a dar Listo Arturo Viene por el balance de la semana ¿Me sacaste la cuenta bien? Sí jefe, claro De hecho estaba en eso Vea, aquí le tengo El total del dinero De esta semana Y en este documento Le tengo el total El documento sí se lo mando más tardesito Porque creo que me atrase un poquito Pero sí le llega Ok, ok Está bien pues Nos vemos Listo, rato Bien Es un genio Ahora A disfrutar Mira Laura Que Este hombre no contesta Ay Dios mío Estoy muy preocupada Sin saber si está bien Solo espero que de verdad esté bien Pero bueno Arturo 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 ya me tienes harta No soporto más esta situación Y yo como una estúpida Hablando toda la noche Para que esté bien Y mira como llegas Leja puro alcohol No puedo seguir más así Arturo De verdad que no Tan boba Déjame tranquilo Eh Además solamente Fueron unas copitas Yo estoy bien Pero no es el hecho O es que no estás entendiendo Que a mí me duele Todo lo que me estás haciendo Ah ¿Acaso yo no he sido Una buena esposa para ti? ¿Acaso no me merezco Tu amor Tu respeto? Dime que quieres Arturo Katia Que te dije de tocarme la cara Pero hoy es tu día de suerte Más bien Deja de estar criticando Tanto Si ya Lo único que necesito Es que me prepares Una ducha caliente Y un platico Toda sopa caliente Todavía estás aquí Belsi Hola mi amor ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Me alegra que estés bien Mira Discúlpame por haberte hecho esperar Sí Lo que pasa es que tuvo un inconveniente Y pues Ya sabrás Cuestiones de trabajo Pero para compensarlo Por el camino Te compré esta rosa Pero que flores tan hermosa Eres muy detallista conmigo No te preocupes Mi amor Me hicieron recordar a ti Pues como la otra vez Había escuchado Que te gustaban de esta Por eso ¡Miren de si! ¿Qué estás haciendo aquí? Ah Te pasa desgraciado Ay Katia No te hagan la mosquita muerta Además Sabí que estabas De que yo estaba con ella ¿No? Así Te juro que todo esto Me lo postre Por favor Pues ni me interesa No me importa Porque estoy cansado de ti Además Yo tengo a A Au Bueno ¿Y qué hace todo esto Aquí afuera? Katia Katia Mi me interesa Hola mi amor ¿Cómo estás? Mira Lo que pasa es que Quería decirte que ya Tengo todas mis cosas Y me deshice de mi esposa Por fin vamos a vivir Como lo hemos soñado Mi amor Juntos No Arturo Queda así No tomaste esa decisión Pero tú sabías que lo nuestro Era algo pasajero Y la verdad No estoy preparada Para ir con nadie ¿Cómo así? Si conoces mi vida Pero si me has dicho ¿Aló? ¿Aló? Ah No No puede ser ¿Qué estará pasando aquí? Porque mis cosas estarán todas recogidas Buenos días Buenos días Señor Fabián ¿Cómo amaneció? Una pregunta ¿Por qué Mis cosas están todas recogidas? Arturo La empresa se dio cuenta De los desbalances que hay De los grandes descuadres Nos dimos cuenta De que nos estaban robando Así que me haces el favor Coge tus cosas Y te vas Antes de que la policía venga Y te investigue Pero nada Coge tus cosas Y te vas ¿Qué? Katia mi amor por favor, necesito que me respondas el teléfono, llevo más de 20 llamadas hechas y todavía no me responden nada Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Esto no puedo ser yo ¿Qué está pasando? Doctora, menos mal que bien, parece ser que hay una confusión, me estoy volviendo loco Usted también logra ver que este cuerpo es igual a mí Doctora, por favor necesito que me diga Oye, ¿qué crees que está haciendo, doctora? Escúcheme ¿Por qué me está ignorando? Doctora 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 ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no puedo estar muerto, ¿no? No 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 Sí Escúchame Escúchame, yo sé que tú puedes escucharme, mi amor Sí No soy yo, mía Yo estoy aquí Escúchame Arturo Arturo, por favor Por favor, quiero levantarte No me hagas esto, Arturo Levantate, te lo pido, por favor, levántate Me prometiste que íbamos a llegar los dos juntos hasta que fuéramos viejitos Ahora no me puedes dejar sola Ahora no es el momento para que se vayan Sí Yo no soy preso en realidad Arturo, por favor, levántate, por favor Arturo Vamos a tener un bebé Y ahora me dejaste sola ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? No No estoy aquí No estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Katia, Katia, Katia Sé que no puedes escucharme, mi amor No Solo perdóname, ¿sí? No No ¿Qué me está pasando? No 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 Señor Señor Por favor, Señor Ayúdame Dame una nueva oportunidad, Señor Yo sé que he hecho cosas muy malas Yo sé que no he sido un buen hombre Señor Que he robado, Señor He hecho cosas que no tienen perdón, Señor Lo sé, lo sé Pero si tan solo me das una oportunidad Yo voy a cambiar mi vida, Señor Lo prometo ¡Sacame de aquí! ¡Sacame! ¡Sacame! Katia Katia ¡Katia! Mi amor, mira. Necesito que por favor me perdones, ¿sí? Necesito que me perdones por las cosas malas que te he hecho. No sabes por lo que acabo de pasar, mi amor. Lo único que quiero que se pase es que tú eres el amor de mi vida, ¿sí? Y que voy a pasar el resto de mi vida contigo, te lo prometo. Te lo juro que no te voy a tratar mal. Y menos ahora que vamos a tener un bebé. ¿Cómo sabes eso? No se lo había dicho a nadie. Quería darte una sorpresa. Eso no importa ahora, mi amor. Lo único que quiero que sepas es que yo te amo con toda mi vida, ¿sí? Y pues, solo quiero que te arregles. Ponte hermosa hoy porque hoy te voy a llevar al mejor restaurante que tenga toda la ciudad. ¿Oíste? Por ahora, tengo que hacer algo. Hablamos más tarde. Ok. Señor Fabián, muy buenos días. ¿Cómo estás? Lo diártelo. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Señor Fabián, lo que pasa es que yo tengo algo muy importante que decirle. Y creo que esto va a cambiar mucho mi vida, pero es necesario que yo enmende mis errores. ¿A qué te refieres? Dime, ¿qué pasa? Señor Fabián, lo que pasa es que reconozco que desde hace seis meses he estado alterando los balances. Y pues, me he quedado con mucho dinero que le pertenece a usted. Y he estado entregándole un total que no era el real. Pero juro que le voy a devolver cada centavo. Y para eso, traje esta parte, señor. De verdad, discúlpeme. Yo no sé qué me pasa. Realmente estoy muy arrepentido. Y creo que una persona como yo no merece estar en esta empresa. Por lo tanto, permítame recoger mis cosas. Tengo que irme de este lugar. De verdad, no sé qué decirte. No se preocupe, señor. No se preocupe. Como le digo, a veces tenemos que enmendar nuestros errores. Y lo dejo, porque mi esposa me está esperando. El que encubre sus pecados no prospera. Más el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Por eso, debemos dejar esas cosas que no le agradan a Dios atrás. Ya que hay caminos que al hombre le parecen bien. Pero su fin es muerte. ¿Crees que deberías pasar una prueba así para poder reconocer tus errores? Déjanoslo saber en los comentarios. Dios te bendiga.